el enemigo entrando en el área objetivo justo a trabajar estoy aquí pero ya lo vi 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 lanzando humo ahora la agarre ten cuidado si recodele recodele ya lo vi 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 Suave, yo arriba en el otro ¡Combimiento! ¡Casa, chuma 12! ¡Marcando a tu pasada segura! ¡Qué a la verga! ¿Alguien de aquí o qué? ¡Cambio de posición! ¡No lo veo! Papi, no te escucho de nada Porque tengo esta vaina jodida ¿Tú en este cajallón? Sí, pero no Pero tengo un modifón jodido ¿Alguien lo necesita? No, ¿por qué es eso, no? No quiero responderte Pero voy a preguntarte de otra manera ¿Por qué? Tú eres cueco, hijo Ey, tú eres bisexual Tú eres doblemente cueco ¿Por qué va, eh? ¡Yo, me movió, eh! Explícame por qué va, eh Ey, ¿por qué no pusiste actualizar la mierda? Esa, mientras que estabas dando la charla, huevón La clase ¿Por qué va, por cuánto va? Entrega de efectivo Marcador recibido O sea, yo vamos a tener que Uf, vamos a tener que rotar por acá, yo Cambio de posición Vámonos, viste No, yo te la dejé ahí, agárrala, agárrala Vamos a tener que rotar por abajo Mira, toman aquí ¿Quién esto está duro? Vehículo enemigo Objetivo detestado Estás perdiendo terreno Tenemos gente acá Cuidado, pon esta vena en suspenso de nuevo Tengo gente arriba ¿Oíste, Kevin? No te escucho Voy a ponerme en reposo la vaina A la zona segura Dale No lo veo, oye Él estaba aquí ¿Tú lo viste delante, no? UAB, enemigo arriba Voy a subir UAB, enemigo arriba Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Se ha acabado, eh Objetivo no completado Enemigo marcado Estaba esperando de frente Te apreté más bien Como al fuego ¿Por qué? Veo movimiento Ahora tú vas a marcar Vivo, vivo Hay uno que te está quechando Yo creo que allá abajo Atroximándose Marcando nueva zona segura Enemigo marcado Quedaste entre los dos Muy bien hecho Movimiento Sí, sí, está por allá abajo Eh, ok, espérate, espérate Por aquí Por aquí no tenemos gente Es la única persona que tenemos acá arriba Se tiró Enemigo marcado El otro El otro está acá Marqué un objetivo Marqué un objetivo Claro, eso es lo que tenemos que pelear Lo que tenemos que pelear Están acá bajo avión Movimiento Y acá hay uno Movimiento Movimiento Vamos para la avanza Vamos para la avanza Le caemos dos Dos por la de frente Y yo le caigo por la escalera Vete por la parte A la izquierda hay uno A la izquierda por donde A la izquierda, ahí en el Sí, sí, sí Vamos a la zona segura Pero preocúpate Por la parte de la escalera Cambio de posición Movimiento Vamos a chocar Vamos a chocar Ok Si, vayan por la entrada Vayan por la entrada Creo que se quedaron cool Mira Enemigo entrada En el área Gas aproximándose Marcando nueva zona segura Movimiento No No No, no, no Me quité de ahí Uh, chau Qué mentira Va 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 para acá Yo, va para acá Ah, es este hueco ¿Eh? Ubicándome Enemigo 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 ¿Quién es el...? Enemigo 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 No crees que te salvó él Movimiento Movimiento No Pinta Te pasa Tienes que respetar un hombre Eso es Se murieron los dos Dale Papi, estamos bien Aquí 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 hay uno Movimiento Agárrate la pistola Si quieres Fuzil de asalto Marcado Tenemos gente A la izquierda Por acá Hay gente Movimiento Lo viste Lo viste Están arriba Mantente, mantente 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 Vámonos Vámonos Para acá Por aquí Dejalo a él Regresa Regresa Él es un idiota Él no sabe jugar Abajo Papi, abajo Movimiento Oh, a la izquierda Está a la izquierda Está abajo Continuemos Hay otra acá Movimiento Sal de ellos Sal de ellos Sal de ellos Están abajo Están abajo Están abajo Están abajo Por ahí arriba Por ahí arriba Por ahí arriba Por ahí arriba Que el segundo No sale Está de madre Loco Somos los Eres Eres como Messi Nada más vi que tenía Atarajido Y lo remate De lejos Vámonos 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 Vamos a la tata Aquí Tres partidas Más que Suficiente No hay Conciencia Más que Más que Más que Vamos a partir, Rey ¿Te cansas, hermano? O sea, mañana no puedo virrear, pero paso mañana